Música Samaelita Pinza es una de las mujeres más representativas de la música campesina del municipio de Pasto. Ella, junto a su agrupación Impacto Sureño, presenta su primer trabajo discográfico. Para que ustedes disfruten y compartir con ustedes también esa alegría de todo artista, de tener su propio trabajo. Son temas nuevos, temas inéditos y nada, queremos darlo a conocer a toda la ciudad de Pasto. Son 10 temas que le cantan al amor, el despecho y el campo. Le canto a la vida, al amor, a los triunfos y a las decepciones, pero que hay que tomarlas por el buen lado. Samaelita inició desde los 16 años de edad y se ha abierto camino en el medio y hoy ya tiene un reconocimiento de su público. El mejor don que Dios nos pudo haber regalado, porque nosotros tenemos mucho perrenque, muchas ganas. Y nada, y dar a conocer que nosotros sí, que el querer es poder y que como todo, no solo tiene que ser género hombres, 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 sino que nosotros también podemos. El lanzamiento del CD se realizará en el Fuxazón Campestre del Corregimiento de Mocondino, mañana sábado a partir de la una de la tarde. Él es el que me domina, él es mi estrella y aluda mi camina. LAS